Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con gusto. Buen inicio de semana. Hoy es lunes 20 de febrero y bueno, hay una de actividades muy interesantes el día de hoy en Oaxaca, pero sobre todo estas que nos enmarcan una crisis en el sector educativo. ¿Sabe por qué? Bueno, pues porque le voy a enumerar algunas actividades que se están realizando y algunas otras que se preparan para la tarde del día de hoy. Hoy, muy temprano, el estaúo, este sindicato de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que ha venido planteando una serie de demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por supuesto ante la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, pues cumplió la advertencia. Un paro de 12 horas, desde muy temprano se cerraron las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios, tanto en Ciudad Universitaria como en todas estas sedes de las preparatorias y las facultades que hay en el centro de la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué recurrieron a esta medida? Bueno, pues el viernes pasado lo anunció el titular de una de las tres fracciones del estaúo y nos señalaba que era necesario considerar a la Máxima Casa de Estudios como una institución prácticamente en bancarrota, en quiebra. Esto lo decía porque es necesario resurgir desde los inicios para poder rescatarla, sobre todo en el tema docente. Profesores muy mal pagados, con salarios de menos de 50 pesos la hora, el 30% de ellos reconocidos únicamente ante la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, el titular del estaúo consideraba que es prácticamente inaplazable esta huelga, este paro de actividades que se prepara ya para el próximo miércoles. Son alrededor de 25 mil universitarios los que podrían verse afectados por esta situación. Y como le decía, hay una crisis en el sistema educativo en Oaxaca porque a esto también se suman las actividades que el día de hoy emprendió otro de los sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este sindicato conocido como SUMA, que ya se está manifestando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, también está planteando atención a demandas de carácter laboral. Vaya situación complicada que se presenta en esta institución y por si fuera poco, fíjese que catedráticos del CONALEP también se encuentran realizando paro de actividades. Son docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, el CONALEP, los que cerraron oficinas administrativas, seis planteles en todo el estado. Y bueno, ellos, además de pedir atención a unos temas que tienen que ver con la actividad docente, también exigen la renuncia del delegado Roberto Villalamna Castillejos. Pero esto es por un lado. Por el otro lado, hay alumnos de esta misma institución en Tuxtepec que hoy cerraron las instalaciones de esta escuela porque están en contra precisamente de esas acciones que están realizando los docentes. Y como le comento, para la tarde de hoy también hay actividades. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación prevé una marcha en el centro de la ciudad de Oaxaca. Esto para fortalecer estas acciones que tienen ellos y que la consideran así parte de su lucha. Hay que recordar que tiene negociaciones con el gobierno del estado en atención también a viejas demandas que han estado planteando. Y ya salió ya una marcha del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con destino a ciudad administrativa. Si usted tiene que circular no solamente por el periférico, por la avenida Simbo Los Patrios y tomar esta carretera federal 175, pues tenga precaución, mucha paciencia, por supuesto, porque seguramente se va a encontrar con esta movilización. Fíjese, auditorio, que hoy tenemos preparado un programa muy, muy especial. Estará con nosotros y le digo estará porque ya viene en camino, se ha encontrado precisamente con algunos inconvenientes en las calles de la ciudad de Oaxaca. Es el presidente municipal de la Villa de Etla. Con él vamos a hablar de muchísimos temas. Hay uno que se me hace muy interesante, el tema del rescate del río Atoyac. Esta acción no solamente le compete, por supuesto, a él, sino que se han sumado presidentes municipales de distintas comunidades que tienen que ver precisamente con este río Atoyac. Esta es una de las tareas que está programada y que prevén precisamente realizar en lo que va de este año. Otro de los temas que trae es el rescate de los orígenes de los habitantes del Valle Eteco, una actividad que también vamos a estar conociendo más adelante. Y, por supuesto, las actividades que vienen ya con motivo de los viernes de cuaresma. Hay que recordar que el quinto viernes de cuaresma es una de las actividades que concentran una gran cantidad de visitantes propios y extraños en el Valle de Etla. Seguramente usted ya conoce parte de estos festejos. Bueno, pues más adelante se lo vamos a dar a conocer. Antes, permítame darle lectura a algunos comentarios, algunos telefonemas que nos han llegado y que son parte precisamente de las denuncias que nos hacen las personas que amablemente sintonizan la señal 152 de Easy. Fíjese que una persona del auditorio nos pide hacer pública esta denuncia para alertar a otro tipo de personas que puedan también recibir estas llamadas telefónicas. Nos dice... El día de hoy recibí una llamada del señor Ismael Sosa. Me marcó del número telefónico 5545257254. Dice que es de premios Visa Mastercard. Después de decirme algunas palabras, me citó en un horario de 4 a 7 y media de la noche en el salón Tulco del Hotel Fiesta Inn y me dijo que me tenía que reportar con la licenciada Berenice Torres para la entrega de uno de los tres regalos que supuestamente gané por hacer uso de mi tarjeta. Lo único me dijo que tenía que llevar es mi tarjeta Mastercard, mi identificación del IFE y la clave que me dieron y que si tengo alguna duda, pues me comunique al número telefónico 018005040648. Dice que este número lo buscó en internet y resulta que corresponde a una banda de estafadores. Esto nos dice esta persona que nos llama, lo hago de su conocimiento, para que ustedes como medios periodísticos lo saquen a la luz pública y ojalá las autoridades intervengan. Fíjense que no es la primera vez que gente del auditorio llama y hace este tipo de denuncias. Son muy constantes, les ofrecen no solamente viajes, les dicen que se ganaron recorridos por zonas turísticas y en este caso premios económicos o bien algún otro tipo de regalías, pero todo esto resulta un engaño, resulta un fraude. ¿Por qué? Porque terminan vendiéndole estos paquetes que promocionan destinos turísticos y en muchos casos pues no se cumplen lo que les ofrece. Así que esta denuncia que nos hace el señor José Hernández nos pide, pues se la hagamos también de conocimiento a usted, auditorio, para que esté precavido, para que esté muy alerta y pues no caiga en estos engaños. Nosotros, auditorio, como le comento, iniciamos Espacio Ciudadano en la señal 152 de ICI. Esta transmisión la puede usted ver a través de internet, le dejo la dirección, www.mbmtelevisión.com. Si usted prefiere las redes sociales, que también son de gran utilidad para todos los medios de comunicación y por supuesto para Espacio Ciudadano, le recuerdo que hay dos cuentas a través de las cuales puede interactuar, puede conocer el contenido de los programas y por supuesto acercarse a nosotros, proponernos algunos temas que con mucho gusto los abordaremos y los traeremos aquí a este foro de televisión. La línea directa a través de la cual usted puede también interactuar con nosotros, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797. Otra de las denuncias que nos hacen personas del auditorio tiene que ver precisamente con un mal ejemplo que está cundiendo en la costa de Oaxaca. Seguramente ya ha escuchado usted todo este tema que trae el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, con los mexicanos, la intención de instalar un muro para evitar el paso de inmigrantes hacia ese país. El presidente de Norteamérica asegura a este gobernante que el muro va a tener un costo para los mexicanos, que como quiera que sea lo vamos a tener que pagar. Pues fíjese que no es el único personaje que se ha caracterizado por esta política racista, por esta política de discriminación, aunque se no lo crea. Aquí en Oaxaca hay un presidente municipal que ya mandó a levantar un muro para evitar que sus paisanos, la gente que colinda con esta comunidad, pues pase de este lado. Más adelante le voy a dar a conocer quién es y de qué manera se está construyendo esta barda prácticamente como se lo unché. Hoy tenemos de invitado al presidente municipal de la Villa de Etla, Roberto Mendoza Pérez. Él nos acompaña en el estudio de hoy y le aseguro que vamos a tratar temas muy interesantes. No se despegue de su televisor, no le cambie. Regresamos en unos instantes más para que estemos enterados de todas estas actividades. Ya se lo anuncié, el rescate del río Atoyac, esta afluente importantísima que durante años ha permanecido en descuido, la hemos contaminado terriblemente. ¿Qué es lo que están haciendo estas autoridades hoy preocupadas por rescatar el río Atoyac? Ya lo vamos a saber más adelante de propia voz del presidente municipal de la Villa de Etla, del rescate de los orígenes de los habitantes del Valle Teco. También un tema que se me hace muy, muy interesante. Y por supuesto, de las actividades del quinto viernes de cuaresma. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 8-800-0077-628